¿Quieres que sea? Sí ¿Qué tal? Bienvenidos Si es la primera vez que entras a uno de mis videos te recomiendo suscribirte Porque subo videos sobre fierros todos los domingos Hoy día va a ser un vlog Un vlog Un vlog un poco diferente Es sábado, hoy día Ha llegado Adolfo, Adolfo Burgos Youtuber trujillano Que tiene un Honda Civic Un ED7 Y también un 350Z De hecho él llegó hoy día y planeaba Él iba a venir a recogerme en el 350Z Ir a almorzar y grabar algunas cosas Porque mañana él va a estar compitiendo en la fecha de autocross Pero tuvo varios problemas con el taller Y me dijo pues que el auto no salió de taller aún Entonces estoy yendo para allá Para ver si es que lo puedo ayudar También para acompañarlo Estamos obviamente en la van El nuevo Daily Car Recién he dejado el BMW hace dos días en el taller Entonces todavía faltan una semana Poco más para que salga Así que vamos a disfrutar del hermoso tráfico de sábado Y nos vemos ya con Adolfo Y miren aquí nos encontramos en el tráfico No sé si alcancen a ver Pero ahí está Kevin con el 330 El 46 que se compró ahora Por cierto miren que hermoso este 1M A few moments later Ah recién está aprendida Si recién está aprendida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Juan Carlos Mardales No el video está presentado Ah ya escuchan O sea ya les dijiste que si es la primera vez que viene Pero la gente no quiere verte La gente quiere ver el Z Están a terminado de ajustar Le van a dar una vuelta ahorita Después de tres meses y medio de estar parado Porque se demoraron buscando el taller Este Pero ya lo importante es que hoy vamos a salir Vamos a ir a rodar A sentar motor Y mañana Espero que después que veas como es un autocloss de verdad Te ibas a meter el BMW Si yo creo que ya la próxima fecha ya puede entrar Oye quiero ir a ver el lápiz Justo no hay donde estacionarle Así que No ya la cuadra como Ah tú como con este cual No está cuadrada acá Pero en media pista Ah oye si es grandazo Es grande Como para tu tamaño A puta Esa que es la que hasta acá va a pintar nada más Y ya está Si La mandé pintar completo Pintura completa Pinté los aros Le puse unas buenas tapas Ah puta Si está bonita Está como para jalar tu auto Cuando tengas el BMW ya de carrera Si Algo así Aunque te voy a confesar Que ya no estoy acostumbrado a usar carro mecánico de diario Ah ya No sé que como vas con el tema del Embrace No Normal pero me aburre Es más relajado usar automático definitivamente Es más cómodo Si Y para el tráfico de acá te diré que es más cómodo Si No hay nada como hacer Entonces Que proceder hermano Ahorita van a sacar el auto Van a darle una vuelta Para probar El mecánico Para probarlo Y de ahí Este Nada Vamos a rodar Tenemos que recorrer por lo menos algo de 500 kilómetros ¿Cómo piensas recorrer 500 kilómetros hoy día? ¿Todo por lo menos ya? Eh Voy a darle como 20 vueltas a la A la No sé Me voy a ir como que a la chutana y de vuelta Uy ya comenzó a sumar Y tu carro En el Z solo entran dos ¿verdad? Si Ese es el problema No entra más ¿Todo por lo menos ya? Está roto el escape ¿no? No Supuestamente La idea del Z es que iba a estar listo para la fecha anterior del autocross No se terminó Y casi no está para esta tampoco Y supuestamente el carro tenía que haber estado listo para el mierda El cárcoles Se ha puesto el bus por el jueves Ayer recién lo sacaron Y básicamente he venido para hacerlo rodar el auto Y mañana a pisarlo a todo lo que dé Y esperemos nos arroja Está probando la dirección Qué rico se mueve ¿En cuántos caballos está? Mira Hasta ahorita no lo hemos banqueado Este motor originalmente viene con algo de 310 caballos al motor Hablamos de 270-280 la rueda Como saben Bueno Si van a mi canal van a ver cómo instalamos el Nitro Ya tiene Nitro el auto Está con un embrague nuevo Se le ha cambiado recién las pastillas del embrague Que es algo que también vamos a sentar hoy ¿Qué más tiene? Intake original KIN Los headers de S-Sport Especial para el modelo Porque habían dos opciones Para caballaje Y según lo que digas de usar Y yo calculo que con S La rueda debe estar mordiendo los 300 Ahora hay que tener en cuenta Que el auto tiene llantas semiflicks De diario Bueno Vamos a grabar con Adolfo Hoy día Yo probando el Z Tranqui Me va a ayudar a sentar un rato Pero ese video solo se va a subir Después de que él llegue a los mil suscriptores Así que si quieren ver Va a ser algo de 40 Así que si quieren verme a mí manejando el Z Vayan todos ahorita al canal de Adolfo a suscribirse Y apenas él llega a los mil Me va a avisar Le ha hecho lo llegan a los mil Y ese día Así sea a las 3 de la mañana Se sube el video Ahorita van a abrir el tapón Para que puedas ver Todas las chucherías que tiene Bueno ahí se puede ver Delante para el choque Porque todavía falta conseguirle guardapolvo Pero ahí está el bash bar Que le hicieron el Roller Racing Porque este auto tuvo un choquecito Y como que lo arreglaron Y como que lo arreglaron así como Se chocó con el Palo de Justicia no? Si Creo que el video ya no está en internet Porque ya lo he buscado Ya no está Yo lo llegué a ver hace como un año Y el tema con el carro es que Quedó corrido un poquito Lo ideal es cuando tengan un choque fuerte Como creo que hay varios youtubers del Perú Que sus carros son chocados El micro El anterior creo que sí El micro El anterior creo que sí Ahora sí Ahora sí Vamos a mostrarle un poco lo que es este motor 3.5 v6 v u 35 r no más porque hay una versión hr que es la de doble lo que está mostrando el nitro que va ingresando a la admisión el original y viene con esta caja verdad hay unos veces que tienen por ejemplo el b6 de mi viejo tiene doble intake hasta el 2006 es esta versión 2007 2008 ya viene con los doble tiene esta toma de aire funcional o sea no es simplemente la toma de aire de fibra de carbono pero va directo claro hace toda la introducción y en los regadores shimoto tanto de agua como de aceite que es algo importantísimo gente yo cuando dorme el civic en la que yo dueño nunca después del tema de la temperatura y creo que ha sido un tema que siempre venía apoyando mi civic pero ahora ya está estable que más le hemos puesto el aire acondicionado porque este carro estaba sin aire acondicionado y créanme que este auto es un horno adentro 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 bañadito y peor de desentrujillo si puedes sentir ahorita como emana calor este calor llega a pasar hasta la cabina van ahorita asegurar el tanque auxiliar del agua está más caliente que adolfo los fines de semana bueno como les dije el embrague y esto pintado que ven todo rosa fue cuando hicimos el cambio de cuando sacamos todo el motor y cambiaron todo en Rola Racing aprovechamos para pintar el cofre de otro color saben que es algo del estilo que yo manejo en mis autos bueno en este caso agarra mi hermano pero igual el civic es negro y tiene el cofre blanco así que como para dar un look más listo ahora sí a probarlo vamos a esperar que termine a juntar unas cositas y salimos a la pista listo 346 minutos más tarde y disculpen el corte tan abrupto pero un pequeño cambio en planes porque tuve que ir a hacer unas cosas del trabajo pero solamente pasó una hora y ya estamos aquí en el famoso condominio con el zeta de youtube con el zeta que tal como ha sido las primeras impresiones de manejarlo después de tres meses y medio estoy manejando lo recién después de tiempo con el embrague de carrera que debo decirles que es algo incómodo porque todos los hemáforos que esperar como que avance en una distancia de un carro y medio entonces ya lo van a ver en el vídeo ahorita cuando comenzamos a rodar lo incómodo que es el embrague de carrera por eso siempre tienen que pensar en tener un carro de diario a obvio este no es carro de diario ni a balas ya no se está volviendo un carro de diario debo decir también es la primera vez que me subo un 357 nunca me había subido en serio y es bien bien chato la luna el asiento bien alto y lo que vas a notar acá bueno yo ya me subí otro zetas y seguro la gente habrá visto vídeos en internet sobre zetas hay varias versiones no sé por qué no no tengo el sensor bueno hay varias versiones como el carros que no tienen intermitente acá por ejemplo la mitad de la consola hay otros donde acá tienen el navegador el copyright y acá no tiene el navegador cosa curiosa que yo fui aprendiendo con el carro es que el auto tiene un reloj digital que es este de acá como podrán ver ahí está para programar los 7000 8000 revoluciones mira hasta donde yo sé esta cosa de acá te avisaba cuando activa el chip light cuando vayan a mi canal explico básicamente cómo funciona y te prende un poquito acá para que aumentas el cambio pero un día jugueteando con mi hermano se dio cuenta de cuando le subía el corte o sea que le avise cuando haga el cambio el corte del motor también se alargaba me imagino que debe tener un límite no de ahí notarás porque la cabina es como que la más cómoda lo que sí me quedó estúpido es la cantidad de audio que tienes atrás bueno originalmente si viene con el audio lo único que se ha agregado es el buffer porque el buffer originalmente viene acá abajo viene dentro y este es el espacio de carga si el espacio de carga es básicamente para dos personas dos maletas para un viaje yo ya he viajado con este carro no es lo más cómodo del mundo no es lo más cómodo del mundo sobre todo si quieres echarte una sientita porque no hay espacio para echar el asiento de ahí si tiene todas las comodidades como para poner tus lentes para verte el espejo y la inversión este es el primer vídeo que hago del zeta sí porque la primera vez debo comentar yo conocí de este auto una sola vez el de hecho el día que también conocía adolfo y ese día ni siquiera me subí no 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 hice vídeo ni nada por el estilo no suena tan ronco como un V8 me gusta bastante el sonido de los V8 porque la vez pasada cuando me prestaron entre comidas un GT350 Mustang lo pisé en cero nomás porque suena riquísimo andando de eso nomás el Corvette también es V8 el Corvette de Trujillo también es V8 suena bonito pero el V6 creo yo que tiene la agudez de un 4 cilindros el Honda como hace escándalo a mí me gusta el 6 cilindros tiene un sonido especial ese es el sonido del Supra el sonido del Skyline el sonido del M3 E46 obviamente el del V8 más ronco es diferente ¿no? de hecho y el del V6 también es bonito de frente si todo de frente ya estamos llegando al famoso Premium Car Wash donde siempre he traído todos mis autos a buscarlo al famoso Paisano un poco pasando el rompe muelles oye está Josué acá Paisano ahí nomás Paisano ¿qué es el Paisano? tranquile desde Trujillo ha venido solamente por Car Guaya ha dicho en Trujillo no la van bien acá es que entres al carro y al medio y tú entras al largo ya vale vale ah que justo está acá si ese es el boón para acá también ah 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 Ya vas a ver en el video como patina la llanta. Patina y patina y patina por el agua. La gente piensa que es por lucir, pero la verdad que el embrague... Ya, el embrague es un tanto visto como jarra el embrague. Pero patina un montón. En agua no vivo tanto en el similio. ¿Este es mío? Sí, ese es tuyo, todo es tuyo. Pues vamos a tomar algo de agua. Bueno, ya llegamos con Adolfo al famoso Premium Car Wash. Van a lavar el auto porque ha estado tres meses y medio en el taller. Está suciísimo. Ya han visto como patina también. Entonces ahora lo terminen de lavar y vamos a seguir haciendo todos esos kilómetros. Ya han visto como mamá. Ya han visto como mamá. No plus interest when I got them all speechless. No breathing. And I'm shutting down shelves. No season. Ya han visto como mamá. Ya han visto como mamá. No i'm ja. No i'm still breathing. What can I say? I'm still breathing. Falling in love every evening, So we just gonna stay. We gonna stay. We gonna stay. We gonna stay! 'm in love to stay llegar. We gonna stay! And I say.. I go up. What can I say? I'm still breathing. Falling in love every evening.. Fans over friends. Seems how it goes, Fans turn a friend, ahora si quedo super 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 clean el zeta y ahora si vamos a probarlo un poco a la costa verde ¡pum! el motor partido tiene que ser, tiene que ser ¡sí! ¿estos sentidos por abajo o no? sí, por el frente ¡pum! ¡para allá! y bueno, ya no me queda mucha batería, me queda como un 30% nada más y la quiero guardar para el siguiente vídeo que estoy grabando que ya saben lo que les dije, cuando Adolfo llegue a mil suscriptores, se sube muchas gracias por quedarte hasta esta parte de este vídeo suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y sus amigas también ya nos vemos el próximo domingo con un vídeo nuevo ¡chocate! dos mil años más tarde acá me tengo que meter a la mala, ¿no? sí no sé no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.